Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a hacer algunas secuencias de ejercicios de Kung Fu. Pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento general, que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento, entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio primero y después lo desglosamos. Bien, ese sería el ejercicio del día de hoy. Vamos entonces con nuestro ejercicio, son tres posturas y vamos paso por paso. Primero, comenzamos con Chabu. Chabu es tirar la rodilla izquierda y es mantener la rodilla derecha flexionada. Girar la cintura y lo que hacemos es, al mismo tiempo que hacemos nuestra postura, un círculo y llevar las manos hacia atrás. Estirar el codo derecho y flexionar el izquierdo, girar la cintura, la cabeza y ver hacia atrás. Los dedos juntos, la palma estirada y buscamos que nuestros dos pies queden en una misma línea. Hay que asegurarnos de no sacar nuestra cadera, no inclinarnos demasiado hacia enfrente, sino más bien girar y hacia un lado. Buscamos estirar la rodilla, el talón arriba, la rodilla derecha flexionada y nuestra punta del pie derecho hacia adentro. Hay que asegurarnos de no inclinarnos hacia donde va nuestra pierna para que no saquemos la cadera, que no quedemos torcidos o que no quedemos más bien chuecos, sino alinear. Y ahí es donde vamos a inclinar y giramos todo lo que podamos para ver hacia atrás y que se torce la cintura. Las manos hacen el círculo y terminan con las palmas abiertas y los dedos juntos. Entonces, este es nuestro primer ejercicio. Los pies partiendo desde nuestros pies juntos, hacemos el círculo y damos el paso. Uno. Bien. Vamos a repetirlo otra vez. Círculo y paso. Uno. Muy bien. Es importante que cuando hagamos nuestro paso no quede el pie muy adentro o muy afuera. Busquen una línea de referencia y sobre esa línea hacen el ejercicio. Círculo y estirar. De nuevo. Círculo y estirar. Bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio del otro lado. Hacemos justamente lo mismo. Diez puntos. Ahora cambio pierna derecha arriba y paso hacia atrás. De nuevo. Vista atrás y la espalda derecha. Una vez más. Y una última vez. Bien. Siguiente. Una vez que hemos hecho el chabu. Vamos con gumbu. Ahora pierna derecha hacia atrás. Postura de arquero. Y doblar rodilla izquierda. Y cuando hacemos nuestro cambio. Estiramos la rodilla y flexionamos la rodilla izquierda. El talón atrás pegado. La punta hacia adentro. Y la rodilla al frente flexionada. Igual sus pies que queden estrechos. Que no queden muy separados. Abiertos. Busquen mantener igual la línea con respecto a sus dos piernas. Sus manos lo que van a hacer es un cambio. La mano derecha abierta y la mano izquierda hacia un círculo. Y termina atrás haciendo un gancho. Entonces, estamos aquí. Al frente. Y la mano izquierda haciendo un gancho con los dedos juntos. Palma derecha hacia arriba. Mano izquierda haciendo un gancho. Y mantener la palma abierta. La otra con los dedos juntos estirando la muñeca. Repetimos otra vez. Estamos en chabu. Y cambiamos a gumbu. Gumbu. Estirar el codo. Mantener la vista al frente. Y asegurarnos de no inclinarnos al frente. Y mantener la espalda derecha con una postura fuerte y firme. Vamos a repetirlo una vez más. Chabu. Gumbu. Otra vez. Estamos en chabu. Y cambiamos a gumbu. Y una vez más. Chabu. Gumbu. Bien. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Hacemos el mismo ejercicio. Pie derecho hacia atrás. Manos atrás. Chabu. Y gumbu. Ahora pie derecho al frente. Mano izquierda al frente. Recuerden su mano derecha al final. Haciendo un gancho. Estirando su codo. Luego. Chabu. Gumbu. Otra vez. Piernas cruzadas. Manos atrás. Chabu. Vista hacia atrás. Gumbu. Y una vez más. Chabu. Perdón. Chabu. Palmas abiertas. Y gumbu. Además de estos ejercicios de Kung Fu, también tenemos los de Tai Chi. Los de Chi Kung. Algunas series de estiramientos, calentamiento y también algunos ejercicios individuales que les pueden ayudar para mejorar, fortalecer su cuerpo. Recuerden que es importante mantenerse activos continuamente. Pueden tomar mucha agua, dormir bien. Si les ha servido, si les ha ayudado, pues ayúdenme a difundir, compartir. Recuerden darle me gusta, suscribirse. Si tienen alguna sugerencia o comentario, me lo pueden dejar en la parte de abajo de los comentarios. Espero que les haya sido de utilidad. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!